Cecilia Galeano y Mark Thatcher anunciaron el pasado noviembre el fin de su relación sentimental, pero ambos no resistieron estar separados y decidieron darse una segunda oportunidad. Ayer por la mañana, el actor confirmó a un programa de televisión que él y la Argentina están nuevamente juntos. Estoy muy feliz, muy contento, pasamos por un momento muy difícil, pero creo que logramos entendernos nuevamente y estar otra vez contentos, felices y en paz. Eso nos hace estar más fuertes y más unidos. El actor confesó que la clave de su reconciliación fue la comunicación y el gran amor que se tienen. Hemos estado hablando, como te digo, nos dimos cuenta que había cosas más importantes como el amor y la relación que tenemos antes que otras cosas, fue lo que agregó el actor.